Hola, bienvenido a nuestro canal de Historias Sabias. ¡Disfruta mirando! Adán Ramírez era considerado un hombre sereno, reflexivo y constante. No importaba lo que sucediera, podía sentarse bajo un árbol y reflexionar sobre su próxima estrategia y tácticas. Mientras pensaba, las tormentas se calmaban y él emergía de su refugio para ejecutar calmadamente sus planes. Algunos simplemente lo llamaban afortunado. Adán, sin ofenderse, solía estar de acuerdo, diciendo, quizás. En su juventud, solía estar muy ocupado y casi se justificaba a sí mismo, contando cómo comenzó su negocio con dos puestos y las dificultades que enfrentó. Pero, ¿a quién le importaba? ¿Por qué nadie lo destruyó? Él mismo no lo sabía. Simplemente vivía según el dicho. Haz lo correcto, pase lo que pase. Ni siquiera se divorció de su primera esposa ni la cambió por un modelo más joven. Crió a dos hijos. Su hijo, David, le traía alegría. Se graduó de la escuela de leyes y se convirtió en un valioso asistente. Y más tarde, en un socio de pleno derecho en el negocio mayorista de su padre. Era como si todo estuviera siendo creado para él incluso antes de su nacimiento. Adán deseaba un yerno así, pero más realista. Alguien que pudiera relacionarse fácilmente con la gente común. David, después de todo, era más un estratega. No podía controlar procesos lineales. No era lo suyo. Su hija menor, Aglaya, no mostraba ningún interés en la empresa de su padre. Adán consideraba esto normal e incluso se regocijaba. Estaba bien. Ese negocio no era asunto de chicas. Trabajaba y ganaba mucho para que Aglaya pudiera elegir actividades que amara y no desperdiciara su energía compitiendo en el duro mundo dominado por hombres. Y ella eligió. Se convirtió en fotógrafa. No del tipo que se toma selfies y publica comida y ramos en las redes sociales, sino una verdadera fotógrafa cuyas fotos son compradas por revistas respetables. Incluso ganó premios en dos exposiciones internacionales y tomó fotos con una cámara de película. Como en los viejos tiempos. Dicen que estaba al día. Adán no era particularmente fuerte en las artes, pero Aglaya realmente producía magníficas tomas. Su padre le compró un pequeño estudio. Dejemos que trabaje con alegría. Todavía no tenía muchos clientes y probablemente no los tendría. Pero, ¿era eso lo más importante? Los amigos y socios comerciales también consideraban a Adán afortunado en este aspecto. De alguna manera, milagrosamente evitó todos los problemas que enfrentaban otros padres adinerados con sus hijas. Aglaya no se metía en problemas, no se entregaba al alcohol y no se oponía a las normas sociales. Simplemente estaba inmersa en sí misma y en su pasión. Y hacerla feliz parecía la tarea más fácil de todas las tareas que Adán enfrentaba en la vida. Resultó ser demasiado pronto para alegrarse. Aglaya asumió un proyecto para una revista de viajes. Hermoso y romántico. Para presentar el turismo nacional desde una perspectiva inesperada. Así que se embarcó en un pequeño viaje en autobús con su mejor amiga, que también actuaba como su asistente. Esto no era en absoluto lo que su padre tenía en mente, ofreciendo de inmediato lugares en un lujoso crucero de la compañía de una amiga de su esposa. Papá, tal vez no te comuniqué adecuadamente la idea. Quizás no entendiste. El cliente no necesita publicidad para un crucero de lujo. Ya hay mucho de eso. El cliente necesita una perspectiva fresca desde adentro sobre estos lugares, sin glamour, reflexivamente. No soy una profesional, por supuesto, pero quiero intentarlo. Tal vez me eligieron por alguna razón. Y así se fue. Este viaje de trabajo duró un mes en lugar de dos semanas. Aglaya regresó bronceada, feliz y radiante desde adentro. Linda, la esposa de Adán, le entregó un abanico de fotografías impresas. Mira, las fotos son tan brillantes y cálidas. Es solo un pueblo junto al río. Los paisajes, la gente, todo es tan cautivador. Aglaya tiene talento. No pasaron ni siquiera dos meses antes de que la joven desapareciera de nuevo y regresara a casa con una nueva serie de fotos para una exposición. Durante una cena familiar, David notó. Aglaya, la zona templada parece afectarte como las Maldivas afectan a otros. Te ves impresionante. Eres una especie de fenómeno. No, solo conocí suficiente gente allí que realmente es feliz. Y es cierto, aseguró Aglaya. Muy pronto, la verdad más ordinaria salió a la luz. Aglaya comenzó un romance en un pintoresco pueblo con un lugareño. ¿Qué quieres, Adán? Linda, su esposa y su madre de sus hijos lo persuadió con una voz agradable y tranquila. Nadie sabía mejor que Linda que se escondía detrás de la aparentemente prudente calma de su esposo. Aglaya ha sido mimada por tu comodidad. Nunca hizo nada irrazonable. Eso también es anormal. Cada chica experimenta un amor tonto. ¿Tú también? Resopló Adán. Por supuesto que sí. Tú fuiste mi amor tonto, por cierto. Cuando solías traer licores de flores tropicales silvestres como regalos para mi severo padre. Solo tomó un tiempo y las circunstancias te convirtieron en mi amor sabio. Aglaya superará esto y seguirá adelante con esta infatuación. Es solo un deseo de romance. Tú estás fundamentado mientras que ella es un alma creativa. Necesita experimentar emociones intensas. Me sorprende que hayamos logrado evitar el problema de los pretendientes inadecuados todos estos años mientras ella crecía. No la presiones. O por llevarte la contraria, continuará con estas relaciones. Su esposa sonrió. Probablemente entendía mucho mejor todas estas tonterías de chicas. Por eso estaba tan tranquila. Adán confiaba en ella, y no sin razón. No había encontrado ningún apoyo más confiable excepto en él mismo. Pero para Año Nuevo, Aglaya se dirigía nuevamente al pueblo. Y esta vez, no anduvo con rodeos, declarando claramente. Mamá, papá, me di cuenta de que realmente he encontrado el amor de mi vida. Y es serio, hemos decidido pasar juntos el Año Nuevo. Un amigo, un granjero, se va con su familia de vacaciones y nos dejará las llaves de su acogedora casa. Si les resulta conveniente, iremos para las vacaciones y finalmente se los presentaré. Sinceramente, me gustaría mucho. Juan y yo planeamos casarnos en verano. Adán estaba tan desconcertado por su esposa que rompió el silencio interminable. ¿Por qué andas de un lado a otro por la habitación como un león enjaulado? Linda, ¿esta situación no te molesta? Deberías hablar seriamente con nuestra hija. Adán, ¿por qué no le hablas tú en lugar de mí? Eres una figura de autoridad para ella y eres mejor encontrando argumentos persuasivos. Sabes que yo soy demasiado suave y no soy muy convincente. Adán quería argumentar que este asunto no estaba dentro de su competencia, que no era fuerte en asuntos de amor tan delicados, pero por alguna razón respondió en voz alta. Está bien, lo haré yo mismo. Y esa noche le pidió a su hija que pasara a su oficina por un momento. ¿Papá, vas a intentar disuadirme de casarme con Juan? Preguntó desde la puerta. ¿Ves? Estás dudando de ti misma porque entiendes que es un plan absurdo. No estoy dudando de mi decisión. Solo vi tu cara cuando te conté mis planes. Eres muy observadora. Eres una artista inteligente, a pesar de ser creativa, según he notado. Así que hablemos seriamente, Aglaya. La idea de tu matrimonio poco convencional no resiste ningún escrutinio. Para un matrimonio feliz, las personas no deberían ser de dos mundos diferentes. No se trata de mis ambiciones. Se trata únicamente de tu felicidad. Tu infancia, crianza, educación y todos tus hábitos y creencias domésticas son diferentes. Ahora parece interesante, parece exótico y romántico, pero en la vida matrimonial con tanta diferencia comenzarás a lamentar tu decisión. Te cansarás muy rápidamente. Lo que te viene naturalmente, tendrás que explicárselo a él. ¿Cuál es el punto? Papá, para ti, el pueblo sigue siendo algo relacionado con campesinos en alpargatas con horquillas. Sonrió Aglaya. Juan se graduó de una universidad pedagógica y regresó a casa para enseñar a los niños. Es un pueblo grande, no más pequeño que nuestro distrito. En este momento, es profesor de física y tutor. En unos años, está en camino de convertirse en el director de la escuela. Dos familias de exitosos agricultores locales con ingresos probablemente no mucho menores que los tuyos no tienen problema en ser amigos cercanos suyos. Juan es una persona interesante y se relaciona con todos, independientemente del estatus social. Pero los agricultores no casan a sus hijas con él, dijo Adán. Solo tienen hijos pequeños, todavía en la escuela, así que no tienes razón, papá. Aglaya, eso no lo hace más fácil. Un maestro rural y tú, es bueno para el melodrama, romántico, pero no para la realidad. Solo quería protegerte de cualquier cosa incómoda en la vida a lo mejor que pudiera. Y no es tu culpa que no entiendas algunas cosas simples. Solo pregúntale a tu amiga Camila, que fue criada por una madre soltera. ¿Querría casarse con un maestro rural? Te dará un montón de argumentos en contra porque sabe de primera mano cómo son las dificultades de la vida. Y no quiero que las experimentes. En mi experiencia, una mujer se ve mucho más atractiva cuando no tiene que luchar por la existencia y superar las dificultades. Cuando una mujer es descuidada, la adorna. Y si estás plantando plantulas y gestionando las finanzas del hogar para llegar a fin de mes, entonces en 10 años perderás la mayor parte de tu encanto. No voy a patrocinar financieramente tal empresa. Lo siento por ser franco, pero no te críe para que te cases con alguien así. Ni siquiera tiene ambición básica. Regresó al pueblo después de sus estudios, aunque podría haber intentado lograr algo en la ciudad. Papá, ¿alguna vez has considerado que a algunas personas no les gusta vivir en la ciudad? La vida ha cambiado mucho. Hoy en día muchas personas abandonan puestos prestigiosos y se mudan al campo para escapar de esta eterna carrera de ratas. Trabajan de forma remota y se sienten felices. Y no es raro. Eso solo sucederá si yo o tu padrastro Eduardo con sus ahorros nos mudamos. Entonces sí, conozco la tendencia de un estilo de vida sencillo. No me consideras anticuado, pero tus intenciones no son las mismas. Para vivir como deseas, donde desees, primero tienes que ganártelo. Puedes pensar que ya eres mayor, pero en realidad eres solo una niña inexperta y no permitiré que cometas un error. De lo contrario, me costará una fortuna como padre. Papá, eres el mejor padre. Respeto tu opinión, pero en asuntos de vida personal, tomaré las decisiones por mí misma. Te he advertido. No permitiré que cometas un error, pero no quiero convertirme en un tirano a tus ojos. Eres una chica inteligente. Espero que reconsideres todo cuidadosamente. Lo evalúes todo y tomes la decisión correcta. Aguardaré en silencio y lo haré a mi manera. Ya he decidido todo. Respondió mentalmente Aglaya. Papá, está bien. Prometo pensarlo de nuevo. Respondió en voz alta. Antes, Aglaya creía en secreto que las relaciones serias difícilmente se cruzarían en su camino, y mucho menos que alguna vez quisiera casarse. No porque pensara que fuera una mala idea. Por ejemplo, difícilmente se podía imaginar a su madre soltera. Muchos de sus conocidos, mujeres y chicas, eran iguales. Siempre hay personas afortunadas en sus vidas personales. Pero Aglaya misma, por todos los factores, no estaba hecha para las relaciones. Los chicos que conocía no eran terribles en absoluto. Simplemente querían que ella fuera como ellos la imaginaban. O alguien por quien valiera la pena luchar. Como un premio. Esto significaba que tenía que construir su valor y parecer intrigante e inalcanzable. Y un montón de otras tonterías en las que era tedioso perder el tiempo. A muchos de sus amigos les encantaba este juego, pero ella no tenía ganas de jugar. ¿Cuál es el punto de pretender ser otra persona? ¿Y si uno quiere conquistar a alguien seriamente? Pretender ser una cabeza hueca misteriosa es simplemente estúpido. Porque uno no actuará como una actriz de un teatro en ruinas toda su vida. Eres simplemente perezosa, Aglaya. No quieres trabajar en las relaciones. Solían decir sus amigos. Y tenían razón. Aglaya simplemente encogía los hombros y desaparecía en el espacio tan pronto como descubría que los chicos necesitaban sentirse atraídos por algún tipo de juego. Había tantas cosas más interesantes en la vida. Te envidio, honestamente. Confesó su mejor amiga Camila. Tienes una autoconfianza fantástica. Realmente crees que eres interesante tal como eres. Y es verdad, la mayoría de las chicas dudan de su valía. Y tú no. ¿Tú lo dudas? Preguntó Aglaya con astucia, mirando a su amiga brillante y espectacular con expectación. Tengo muchas inseguridades. Anunció Camila, golpeando sus uñas sobre la mesa. Solo estoy tratando de ocultarlo detrás de una imagen extravagante, pero no funciona. Soy una chica tímida y torpe de las afueras que tuvo suerte de convertirse en la confidente de confianza de una amiga adinerada. Pero tienes un sentido del humor y una autocrítica increíbles. Y tú tienes el corazón más bondadoso y la imaginación más rica. Pero es cierto, aún no he visto a nadie adecuado para ti entre nuestros conocidos. Pero si lo hago, te lo haré saber de inmediato para que no te lo pierdas. Camila siempre estaba al lado de Aglaya cuando se trataba de nuevos proyectos. La amiga práctica asumía gustosamente el lado administrativo de cualquier idea. La absorbida en sí misma Aglaya no quería tomar dinero de su padre. Como mucho, tomaba lo mínimo indispensable si no podía evitarlo. Y lo preocupaba mucho no poder manejarlo todo completamente de forma independiente aún. Camila sabía cómo ahorrar brillantemente, hacer presupuestos y en general se llevaba bien con el dinero. Pero si tuviera un padre cariñoso y adinerado, no dudaría en nombrarlo como el principal patrocinador del imperio fotográfico. Bromeó la amiga, como ya dictaba la tradición, puede que pienses eso, objetó Aglaya. Pero si mi padre patrocinara completamente mis proyectos, me sentiría como una niña jugando con los juguetes de papá. Esos serían proyectos de juguete, todo por la vida tranquila de un niño. Quiero lograrlo todo por mí misma, no por ter quedado por principio. Simplemente es más interesante y agradable para mí. Cuando la conversación giraba en torno a su tema favorito, se volvía difícil discutir con Aglaya. Se sentía segura solo cuando estaba comprometida en la creatividad, pero en la vida ordinaria pensaba que era completamente ignorante. En este viaje de verano, las amigas, como de costumbre, partieron juntas. La primera semana fue fantástica y, de alguna manera, Aglaya se despertó temprano en la mañana y miró las cuerdas de ramas de abedul que se balanceaban fuera de la ventana del pequeño hotel, pensando supersticiosamente. Todo está yendo demasiado bien. Espero que no pase nada malo. Y esa misma tarde, se torció el tobillo en la embarrada y pantosa orilla del río. Cuando intentó levantarse, incluso gritó de dolor. El único consuelo era que su fiel cámara Canon estaba intacta. Su amada cámara antigua entendía perfectamente lo que se esperaba de ella, pero apoyarse en su pierna en la orilla irregular era insoportablemente doloroso. Camila sacudió la cabeza con enojo. Tenían un largo camino por delante para llegar al coche. «Tendré que ser la muleta», dijo ella, convenientemente tomando a Aglaya bajo su brazo. Y continuaron cojeando. Juan no sospechaba que se sentiría tan increíble. Ignacio, el más prometedor de sus estudiantes, a quien había estado tutorando tres veces por semana durante los últimos tres años, había ingresado en la universidad técnica, exactamente donde él lo había planeado. Ahora caminaban uno al lado del otro por la orilla del río. Ignacio compartía sus noticias y ocasionalmente las repetía torpemente. «Todo es gracias a ti, Juan. Lo entiendo muy bien». Juan, no acostumbrado a los elogios, estaba tan avergonzado como su estudiante. «Si no te hubieras fijado una meta y trabajado hacia ella, no importa qué talentoso sea el tutor de la capital, no te habría ayudado». Pero ni siquiera mi mamá creía en mí. Lo sentía. No dijo nada, pero dudaba. Y una vez escuché que le dijo a la abuela, «La educación en las escuelas rurales es mucho más débil que en las urbanas». Por eso, las perspectivas para mi hijo, un niño de madre soltera del pueblo, de ingresar a la universidad y obtener una beca son casi inexistentes, y no podemos pagarlo. ¿Has escuchado lo que sigue diciendo ahora todo el mundo? Solo Juan creyó en Ignacio y lo tutoró gratis. Juan sonrió, recordando de inmediato los gruñidos de su propia abuela. «Esa descarada Margarita, viendo que el maestro es un novato que apenas se graduó de la universidad». «Esa descarada Margarita, viendo que el maestro es un novato que apenas se graduó de la universidad, se ofreció a tutorar a su Ignacio gratis. Deberías haber pasado todas tus tardes con él. Te hacía sentir lástima porque no podía pagar, pero al menos podía pagar con leche de cabra por decencia. ¡Tiene una cabra!» La abuela Laura estaba en su novena década, pero era activa y a veces incluso formidable. «Abuela, ya tenemos dos cabras nosotros mismos. ¿Por qué necesitas más leche?» Se rió. Margarita siempre me trató como si fuera propio. Me daba pasteles o queso cottage. «Sus pasteles no son tan buenos». Burlona, Laura espetó escépticamente. «Abuela, Ignacio es talentoso y ella nunca pidió nada por él. Hablamos un par de veces con Ignacio y decidí ayudarlo yo mismo. No trabajo solo por dinero. Quiero que mis estudiantes logren algo mejor». «Hoy en día, todos deberían ocuparse de sus propios asuntos». Dijo la abuela, pero casi no pasaba un día sin que al menos brevemente recordara a la descarada Margarita. Pero Juan realmente quería ver el resultado de su trabajo. Las cosas fueron difíciles desde el principio. La mayoría de sus estudiantes, según él, no estaban interesados en su materia favorita, la física, en absoluto. Las chicas se aburrían en sus clases y no lo ocultaban cuando se daban cuenta de que el apuesto joven físico no se dejaba cautivar por sus bonitos ojos. Los chicos, aquellos que querían lograr algo, planeaban ingresar a un oficio lucrativo como mecánicos de automóviles y pocos querían adentrarse en la ciencia. Algunos eran descaradamente groseros, burlándose del deseo del joven maestro de mantener la disciplina en la clase. Después de solo un mes de trabajo, Juan comenzó a dudar. Era razonable regresar a casa para enseñar. Con su diploma y práctica de tutoría durante sus últimos años, bien podría probar suerte en una escuela privada decentemente remunerada en la ciudad, donde al menos su conocimiento sería apreciado financieramente. O tal vez estaba equivocado acerca de su trabajo si las dudas ya lo estaban carcomiendo al comienzo de su carrera. Pero Ignacio le ayudó mucho. Cuanto más tiempo trabajaba Juan con el chico, más claro veía que incluso un estudiante así le daba sentido a su trabajo para toda la clase. Así que necesitaba agradecer al chico a cambio. Ignacio interrumpió los pensamientos de Juan. Mira Juan, parece que pasó algo. Juan desvió rápidamente su mirada hacia el sendero donde Ignacio señalaba. Podía ver a dos chicas doblando la curva del río. Una cojeaba fuertemente, mientras que la otra la apoyaba y hablaba bastante alto. Medio en broma, para apoyar a su amiga. ¿Por qué hemos venido a este pantano, Atalaya? A veces tu creatividad se desborda y pobre Camila sufre. Y aquí vienen dos representantes de la fauna local, dirigiéndose rápidamente hacia nosotras. La morena robusta tenía una adicción excelente y Juan no pudo evitar sonreír al escuchar sus palabras. Mientras se reía, de repente hizo contacto visual con la segunda chica. Una morena frágil con mechones rojizos en su largo cabello. Sus ojos gris azulados parecían desconcertados y apenados. Se dio cuenta de que desconocidos habían escuchado todo. Juan se detuvo a una distancia respetuosa de las chicas para no asustarlas. E Ignacio hizo lo mismo. Hola, veo que necesitan ayuda. No somos personas peligrosas. Soy profesor de física local y este es mi graduado. Podemos llevarlas al hospital y luego donde digan ustedes. La morena resopló en voz baja. Tengo mis documentos conmigo. Pueden fotografiarlos y enviarlos a quien sea. Ofreció Juan. Muéstralos. Accedió la morena. Camila. Regañó la morena cojeante. ¿Qué? No puedo confiar en dones conocidos en una orilla desierta, aunque un profesor de física rural es una leyenda bastante original para un malhechor. Disculpa a mi amiga. Intervino la morena, sonriendo cansadamente. De repente, un desteño travieso parpadeó en sus ojos. Tiene mucho sentido del humor, pero es muy amable. Nuestro coche está cerca. A menos de un kilómetro de distancia. Solo hay un bloque al borde de la carretera que lo oculta. Y no es un vehículo todoterreno. De lo contrario, habríamos estacionado más cerca del río. Eso está muy cerca. Puedo llevarlas rápidamente al coche si lo permiten. Si así les parece. Dijo Juan. Con sorpresa e incomodidad, Juan notó que hablaba torpemente. Por un momento, incluso pensó que vio a Ignacio sonreír ligeramente. La elocuencia habitual del profesor lo había eludido. La morena le sonrió. «Nos dejamos hacerlo. Está bien», declaró ella. «Estoy completamente agotada. No soy competente para cuidar a los heridos». La morena, grácil, tocó ligeramente su manga con la mano e instantáneamente disipó toda la confusión de Juan con un solo gesto. «Les estaré muy agradecida por su ayuda». Juan levantó fácilmente en brazos a la chica. Su amiga caminaba adelante, mientras Ignacio cerraba la fila por el estrecho sendero. Al principio, caminaron en silencio y Juan encontró cómodo caminar así. Por alguna razón, estaba seguro de que la chica también se sentía tranquila y cómoda. Inesperadamente, Ignacio fue el primero en romper silencio. «Por cierto, me llamo Ignacio y él es Juan». «Soy Aglaya», dijo brevemente y amigablemente la chica en los brazos de Juan. «Y esta es mi amiga Camila». Camila necesitaba hablar en voz alta sobre asuntos importantes y trivialidades por igual, así que entre sus amigos cercanos solo estaban aquellos que sabían escuchar. Cuando se tranquilizó en el hospital, ya que su amiga no tenía una fractura de pierna, solo una dislocación, soltó un suspiro fuerte e inmediatamente pasó a temas más agradables en el pasillo del hospital. Después de todo, había enviado a sus nuevos conocidos a la tienda por bebidas refrescantes para compartir sus pensamientos con su amiga. «Aglaya, tu caballero es bastante guapo. Era alto, serio e incluso algo dignificado a su manera. Pero por supuesto, aún muy provinciano. Le falta algo. Deja que encuentre una definición más precisa ahora». «Le falta aires», sugirió Aglaya. «Tu parte favorita. Es una persona normal. ¿Te lo imaginas?». «Vaya», respondió Camila significativamente. «Por cierto, no estoy discutiendo contigo. Tienes razón sobre mí. ¿Escuchaste lo que dijo el médico cuando te arregló la pierna?». «En un par de días, el dolor desaparecerá por completo y podrás disfrutar de las vistas más impresionantes de los alrededores con un guía personal. Me alegrará ver cómo este guía se regocija ante la idea de que aceptarás su oferta. Incluso te envidio. Tendrás algo que recordar de este viaje además de las bellezas de la naturaleza y la arquitectura. Hablas como si no estuvieras con nosotras. La oferta de ayudarnos con el trabajo también te incluía a ti. Y solo estás inventando algunas historias picantes de la nada». «Por supuesto que no estaré allí. Aprecio la cortesía, pero no la tomo tal cual. Este caballero local solo te verá a ti de todos modos. Y no estoy inventando nada. Me conoces. Encontraré algo en qué ocuparme. Incluso sola nunca me aburro. Yo estoy esbozando algunos planes emocionantes. ¿Y a dónde te apresuras tan rápido? Incluso yo, con extremidades sanas, apenas puedo seguirte. Ten cuidado, amiga». Cuando regresaron a su habitación tarde en la noche, Camila se quedó dormida inmediatamente después de ducharse, apenas llegando a la cama. Podía dormirse en cualquier lugar, incluso en la litera inferior de un tren nocturno o en una sala de espera. Aglaya respiró aliviada. Solo quería estar sola en silencio. Delante de ella, había una taza rigordeta de jugo de cereza casero que la abuela de Juan les había obsequiado. Si se podía llamar un obsequio, era más bien la presentación de un tarro de 5 litros. «Le dará cutis fresco», afirmó categóricamente la abuela de Juan, desconcertando a Aglaya. ¿Era ella tan pálida y sin color que necesitaba un rescate urgente? Ahora Aglaya recordaba en silencio los detalles de ese día. Nada especial. Juan la llevó en el coche, un aburrido Ford por la autopista, y regresó por su motocicleta, dejando a Ignacio con las chicas. Luego los jóvenes avanzaron, mostrando el camino más corto hacia el hospital local, y cuando el paramédico le puso la articulación en su lugar a Aglaya, fueron de visita. Les llevó mucho tiempo llegar. En el camino, Aglaya seguía deteniendo el coche anticipando tomas exitosas. «Tal vez mañana la luz sea completamente diferente», explicaba ella sus frecuentes paradas. «Aglaya es una persona excéntrica y artística», confirmó burlonamente Camila. «Si la conoces, deberías aceptarla». «No tenemos prisa», aseguró Juan de manera convincente, deteniéndose inmediatamente en aquellos lugares que parecían dignos de la atención de Aglaya. La luz en ese día era de hecho de alguna manera especial, densa y multiestraficada. Aglaya se entusiasmó tanto que solo cuando finalmente llegaron al pueblo al que se dirigían, pensó en agradecer a Juan. «Gracias por tu paciencia y guía, Juan. Tienes una perspectiva interesante». Detrás de la espalda de Juan, Camila rió silenciosamente, mientras que Aglaya se apresuraba a explicarle al chico repentinamente desconcertado. «La perspectiva es crucial en las fotos, ya que transmite una visión del mundo, la disposición de los objetos y si hay un sentido de profundidad en las fotos. Tienes un instinto para ello». Luego conocieron a la madre y la abuela de Juan y hablaron completamente relajados durante la cena, como viejos conocidos. En la primera media hora, Camila ganó de manera juguetona la simpatía de la abuela Laura. Pronto encontraron temas de conversación y charlaron sin parar, sin prestar atención a los demás. La madre de Juan se encargó de interrogar detalladamente a Ignacio sobre sus próximos estudios. Parecía que todos habían acordado tácitamente, sin discutirlo realmente, que Juan y Aglaya deberían haberse quedado a solas. Y ella les estuvo agradecida a todos y de alguna manera supo sin duda que él también lo estaba. Al final de la noche, parecía que ya se conocían mucho el uno al otro. Incluso cosas no dichas. No fue hasta una semana después que Aglaya se dio cuenta de que algo no iba bien con Camila. Cuando se dio cuenta de lo que era, se sorprendió. Su compañera favorita casi había dejado de hacer comentarios burlones sobre Juan, que habían comenzado durante los primeros dos días. Eso no parecía ser como Camila. Pero Aglaya no quería preguntar sobre las cosas de tal cambio. Su amiga había conocido a un encantador chef del restaurante. Y ahora, según ella misma decía, su única preocupación era no engordar en exceso. Aglaya se maravillaba de lo fácilmente que Camila trataba sus romances, que eran indispensables para cualquier viaje. Ella irradiaba, charlada y reía. Parecía inmensamente comprometida. Y luego fácilmente se despedía y recordaba con cariño. Es solo una forma de vivir agradablemente y sentir la vida en toda su plenitud. Es tan obvio. Se maravillaba sinceramente Camila, sorprendiendo a su vez a Aglaya con su asombro. Y ahora Aglaya se sentía indudablemente feliz e increíblemente tonta. Había logrado enamorarse. Y en lugar de disfrutar de la vida, se preocupaba por la inevitable separación que se avecinaba. ¿No era una chica tonta? Tal vez nunca creció. Para ella, todavía era un planeta desconocido. Era peligroso dar importancia a lo que estaba sucediendo entre ella y Juan. ¿Y si ella misma lo inventaba todo? Su imaginación se atrapaba tan fácilmente en esa trampa. Después de todo, Juan ni siquiera insinuó que había algo más entre ellos que simplemente la amistad de espíritus bastante afines. Aunque eso podría resultar ser una ilusión. Creció en un mundo completamente diferente, con padres diferentes. No podía imaginar su vida sin muchas cosas que Juan hacía perfectamente bien sin ellas. Incluso pasaba sus vacaciones en casa y no consideraba que fuera tiempo perdido. Incluso ayudaba con las reparaciones en la escuela durante sus vacaciones. Simplemente no tenía sentido en su mente. Y sin embargo, Aglaya sentía que él la entendía en todo. Su dulce o algo taciturna madre, Eleonora Garrido, no se parecía en nada a las tías rurales retratadas en las películas y novelas baratas. Miraba a Aglaya y a su hijo con tristeza en los ojos y también permanecía en silencio. Aunque había descubierto exactamente lo que había sucedido. Y por alguna razón, bajó su mirada. Aglaya se sentía incómoda, como si hubiera hecho algo mal. Era tonto, pero era cierto. Cada vez más, bajo varios pretextos, Aglaya se negaba a visitar la casa de Juan después de pasar el día y la noche con él. Y las fotos de ese viaje, cuando Aglaya las examinaba críticamente, también hablaban de su secreto. El cliente quedó completamente satisfecho con los materiales que envió y la elogió. Este es el tipo de romance que cautivaría a un gerente de ciudad cansado, que recién comienza a considerar un destino de crucero fluvial. Las vacaciones de Juan estaban llegando a su fin, lo cual era muy oportuno. Ya era hora de que Aglaya regresara a casa. Un par de clientes corporativos y el organizador de una trendy exposición fotográfica de otoño ya la habían llamado. Imagina, ya estaba preocupada de que no pudiera hacer nada. No es un trabajo, es un pasatiempo para la niña de papá. Y de repente todo parecía empezar a avanzar. Confió en Juan. Tendrás éxito, porque todo esto es tuyo y los clientes lo entienden de inmediato. Afirmó con su habitual franqueza, ante lo cual Camila solía reír. Aglaya estaba desconcertada. Se iba pronto y él actuaba como si estuviera feliz de que tuviera algo que hacer. Sí, ella era solo una amiga para él. El día de su partida, mientras salía de la empalizada del hotel hacia el coche, Aglaya notó a Juan a lo lejos. Era inconfundible en una motocicleta con un enorme ramo de flores brillantes. Ha despojado el jardín de la abuela, comentó contenta Camila. Mi amiga Laura le dará una buena reprimenda. A pesar de su edad y su estatus de profesor, no se puede llamar a ese ramo refinado. Tu chico es todo un Mowgli. Tengo gustos toscos. Eso es todo, respondió Aglaya, encogiéndose de hombros con malicia despreocupada, y se adentró en medio de la estrecha calle donde se acercaba el motorista. Ella tenía que irse a casa. Tal vez eso era bueno. Todo en casa se volvería tan simple y ordinario como debería haber sido, para ver más claramente qué pensar y hacer a continuación. La despedida que tanto temía, de repente se convirtió en calma y completa alegría para Aglaya, como pudo haber dudado de que su amor era mutuo. Ven en septiembre para fotografiar la exposición de otoño. Por favor, te estaré esperando. Juan soltó de un tirón mientras ella ya estaba cerrando la puerta del coche, dejando solo una franja de espacio aéreo entre ellos debido a la ventanilla lateral medio abierta. Aglaya entendió sin lugar a dudas. Simplemente no se atrevió a decir más porque dudaba de su necesidad. Lo prometo. Te enviaré un mensaje con anticipación para decirte cuándo esperarme. ¿Estarás ocupado con el trabajo? No aceptaré sesiones extras en septiembre, respondió Juan. Pero siempre sacaré tiempo para ti. Pase lo que pase, siéntete libre de enviarme un mensaje cuando quieras. Lo haré, le aseguró Aglaya. Así que está decidido. Mantendremos el contacto. Y extendió su mano hacia él. Y por un tiempo, él simplemente la sostuvo en sus palmas. Aglaya se iba a casa soñando despierta, mientras Camila estaba animada y abiertamente complacida con la vida. Abrió su bolso de viaje y sacó recipientes de comida empaquetados ordenadamente en forma de pirámide. ¿Sientes esos aromas gastronómicos divinos en nuestro coche, Aglaya? Tenemos aquí el yulín y jamón más tiernos. Permíteme preguntarte directamente. ¿He engordado mucho este mes? Te ves maravillosa y estás fastidiándome con tu disco gastado sobre engordar. Se rió Aglaya. Estoy más preocupada por los invitados en tu restaurante, Estefanío. Estaba tan triste de despedirse de ti que podría arruinar algunos platos por ti. No hables mal de un profesional, declaró firmemente Camila. Estefanío es resistente y no estoy segura, pero podría cambiar mis principios y apoyar estas deliciosas relaciones para mí. Entiendo que mi mejor amiga quedó atónita. Escucha, Aglaya. Mientras el tráfico esté tranquilo aquí, ¿puedo molestarte con algunas preguntas? Nota que me contuve durante nuestro mágico viaje de negocios. ¿Cómo está tu Mowgli? Camila, por favor, no llames así a Juan. Es como si no fueras mi mejor amiga, sino algún chisme de oficina. Y lo siento, pero honestamente, Juan es mucho más educado que la mayoría de tus novios que he visto en los últimos años. Bueno, está bien. No pretendía igualarlos en intelecto. Aglaya, es todo tan romántico que ni siquiera podemos reírnos sin arruinar tu estado de ánimo romántico. Camila, si tienes curiosidad por saber qué pasó, te lo diré honestamente. Nada. Camila se sintió un poco desconcertada y guardó silencio, haciéndose de su actitud habitual, lo cual era completamente atípico para ella. Pero una vez que recuperó la compostura, dijo, Si no te conociera tan bien, no lo creería. Desde afuera, parece que todo entre ustedes dos era perfecto. Pero en ese caso, ni siquiera voy a reprimir mis palabras. Tu profesor de física es simplemente Mowgli. Adán declinó decididamente la invitación al evento corporativo previo al año nuevo de un socio comercial e incluso no mintió, citando la razón. Asuntos pendientes que requieren una intervención personal urgente. La mayoría de las mujeres de todas las edades, según sabía, creían en este presagio. Pasarán el año con las personas con las que hayan pasado el año nuevo. Si los planes de Aglaya para el año nuevo, que había elaborado para sí misma, se desmoronaban por su amigo rural, sería mucho más fácil para ella olvidarse de él. Se sentiría un poco de caída, melancólica, derramaría algunas lágrimas y publicaría algunos estados filosóficos profundos en las redes sociales. Nada nuevo o aterrador. Nadie había muerto por eso todavía. Todos lo recuerdan después con ironía y lo cuentan a sus hijas y nietas. Aglaya aún tenía muchos años nuevos felices y exitosos por delante. Después de todo, aún era joven. Se parecía a él. Era la hija de su padre. Puso cara indiferente y prometió pensarlo, pero ya había tomado una decisión. Sin embargo, era difícil culpar al tipo. Como Adán podía intuir, era emprendedor y percibía cómo debía comportarse con su hija para lograr rápidamente un resultado efectivo. Adán encontraba difícil juzgarlo. Es la rueda chirriante la que recibe la grasa. Como solía decir uno de sus viejos amigos, pensó, adelante amigo, solo que no a expensas de mi hija. Estoy dispuesto a ayudarte un poco yo mismo, solo no arruine su futuro. Especialmente porque soy culpable de esta situación. Debería haber criado a Aglaya de manera un poco diferente para que tuviera alguna idea de la vida real. Crió a su hijo David así, y los resultados fueron bastante buenos. Pero confió completamente a su hija en Linda y sus métodos. Teatros, museos, música, arte y un gimnasio con enfoque artístico. Todo sobre emociones intensas. Linda soñaba con darle a Aglaya todo lo que le faltaba en su infancia y juventud. Que sea natural para Aglaya desde la infancia hablar y razonar bellamente e interesantemente. No perderse en el círculo de gente decente como hice yo hasta los 35. Declaró firmemente su esposa. No, no estaba mal. Todo estaba bien y hermoso para las chicas refinadas. Cada vez hay menos diamantes así hoy en día, lo que los hace más valiosos. No estaban hechas para la lucha de la vida, así que debían ser pasadas cuidadosamente de las manos de un padre fiable y acomodado a las manos de un esposo fiable y acomodado. No entregadas a astutos cazafortunas que sueñan con cambiar su estrato social a expensas de su suegro. Adán dio las instrucciones necesarias a su delegado sobre los envíos previos del año nuevo. Informó a su familia que se iba a un viaje de pesca invernal de negocios de dos días a la base turística para establecer contacto con un nuevo proveedor rentable. Y se marchó con un conductor al pueblo para persuadir al no deseado yerno de romper con su hija. Pesó el grueso y respetable sobre con dinero en sus manos. Tal vez este argumento parecía convincente. La cantidad era suficiente para comprar un buen apartamento de un dormitorio. Adán supervisaba personalmente el mercado inmobiliario. Además, ni siquiera el chico tendría que hacer ningún esfuerzo pesado o desagradable y usaría su imaginación. Adán mismo ideó el escenario de la ruptura. Sin difamación, para no traumatizar a la sensible y delicada Aglaya. Que haya un nuevo joven colega, una alma gemela del mismo círculo con un destino similar. Conoció a su verdadera alma gemela y se dio cuenta de inmediato. Y de todos modos, no habría podido darle lo que ella merecía. Y así sucesivamente. El pueblo en la espaciosa ribera del río resultó ser bastante hermoso, aunque parecía mucho más atractivo y pintoresco en las fotos de su hija. Pero para eso paga el cliente. Estaba planeado de esa manera. Además, era verano entonces y ahora era invierno. Adán rechazó de inmediato y decididamente la idea de presentarse directamente en la escuela donde trabajaba el prometido de su hija. Eso haría que el tipo se sintiera más negativo hacia él. Después de todo, entonces tendría que responder preguntas de profesores curiosos. No sucedían tantas cosas allí y la visita de un extraño en un coche caro despertaría interés. Era mejor visitar su casa y tener una conversación sincera en un ambiente tranquilo. Decidió averiguar la dirección en las afueras del pueblo de un hombre ocupado de unos 60 años que estaba cavando alrededor de un viejo coche en la calle. Seguramente a esa persona no le interesarían los chismes. Disculpe, ¿podría decirme cómo encontrar la casa del profesor de física local? ¿Necesitas a Juan Garrido? Respondió el hombre con voz educada e indiferente, profundamente absorto en sus asuntos. ¿Tienen un físico aquí, verdad? Tenemos muchos físicos y poetas por aquí. El hombre también rió educada e indiferentemente, apenas mirando a Adán y a su conductor pero evaluando respetuosamente el lujoso SUV. Pero solo hay un profesor de física. Juan, justo al final de nuestra calle, en el lado derecho, la séptima casa. Recientemente lo cubrieron con revestimiento en la fachada, así que no te lo perderás. No hay otras fachadas nuevas cerca. La cerca también está recién pintada, como café con leche. La casa resultó ser pequeña, bien cuidada e incluso de buen gusto. Adán no podía negarlo. Oh, la inteligencia rural. Adán se rió para sí mismo, evaluando mentalmente el tono adecuado para la conversación. La puerta de la casa estaba entreabierta. Esto no era visible desde la carretera. Los vecinos no tenían nada que sacarse mutuamente. Las visitas no contaban, solo venían a charlar. Por si acaso, Adán aún golpeó y desde alguna parte de las habitaciones cercanas escuchó una respuesta femenina melodiosa. Sí, estoy en casa, entra. Entró en un pasillo corto y estrecho, con olor a especias, y vio de inmediato la silueta de la anfitriona, que salió a recibirlo, probablemente desde la cocina. Mientras el sol le daba a los ojos, Adán no podía ver a la mujer claramente, pero ya tenía una sospecha. Y cuando ella salió del círculo de la luz, se detuvo. El hombre había dicho, Juan Garrido, pero aún no había prestado atención al apellido. Inmediatamente entendió todo. ¿Eleonora? ¿Eleonora Garrido? Y yo te reconocí de inmediato, Adán. La mujer comentó calmadamente, reconociéndolo también al instante. Adán provenía de una familia muy sencilla. Su padre era solo un ingeniero, y él fue la primera persona en la familia en siquiera pensar en obtener una educación superior. No había trabajadores de oficina en su familia, y tampoco había ahorros. Así que la familia sobrevivió a todos los encantos de la crisis económica, como millones de otros. Ni siquiera era interesante hablar al respecto. Todo era tan cliché. La palabra negocio asustaba a sus padres, y estaban horrorizados por la determinación fanática de Adán de trabajar por sí mismo. Pero sabían que su carácter era inútil para oponerse. Tenían que aceptarlo y dejar que el destino decidiera. Especialmente porque su hijo se acercaba a todo lo que hacía seriamente y no estaba inclinado a aventuras vacías. En general, confiaba más en sus habilidades que en la suerte. Comenzando con dos puestos, Adán pronto se convirtió en el propietario de una pequeña tienda almacena al por mayor, y luego otra más. Cada vez se encontraba más necesitado de asesoramiento legal. No quería adentrarse a ciegas a nuevas alturas. Era mejor invertir en un profesional. De lo contrario, podría terminar perdiendo mucho más. Adán eligió cuidadosamente a un abogado basándose en reseñas y recomendaciones. Nemesio Pérez era considerado una persona excéntrica, de la vieja escuela. No trabajaba con cualquiera. Elegía a clientes basándose en sus principios y no cobraba demasiado a pequeños empresarios como Adán por sus servicios. Los competidores se esmorrean que simplemente no tengo suficiente confianza como abogado, así que no trabajo con grandes jugadores. Comentó irónicamente a Adán, su cliente de toda la vida. ¿Quién los presentó? Que piensen lo que quieran. En realidad, solo tengo un interés crudo y egoísta. Disfruto mi trabajo y obtengo placer al romper la ley de la mezquindad. Al ver la expresión de Adán, el abogado sintió que no entendía, así que explicó con gusto. Mi cliente y casi un amigo me habló de ti, que comenzaste tu negocio desde cero, sin experiencia, conexiones ni ninguna predisposición hereditaria. Me gustan esas personas. Gente como tú me dan esperanza de que haya algo de sentido en el brusco cambio en el sistema social después de todo. Se les ha dado a las personas la oportunidad de convertirse en dueños de su destino, no de bailar al son de los demás. Entonces trabajemos juntos si quieres. Mi trabajo no es tan caro. Te daré una lista de precios y puedes tomarte tu tiempo para compararla minuciosamente con la de los competidores. Adán, de hecho, había estado comparando meticulosamente los precios durante dos semanas y luego se dirigió a Nemesio y nunca se arrepintió. Una vez cuando él, por única vez en su vida, se dio ante la solicitud urgente de su socio y se involucró en una aventura por mucho dinero fácil, no solo podría haber quedado en bancarrota, sino también detrás de las rejas, sino fuera por la ingeniosidad serena de Nemesio, que brillantemente cambió el caso a su favor. Su abogado resultó ser un abogado también. Eres como un segundo padre para mí. Juró Adán en un restaurante caro, ligeramente ebrio, mientras trataba a su querido abogado después de que se cerrara el caso. Puedes llamarme en cualquier momento, día o noche, si necesitas mi ayuda. Dejemos de lado la grandiosidad. Pidió el abogado con una sonrisa amigable y suave. Solo promete no meterte en tonterías. Y Adán, de hecho, nunca volvió a meterse en tonterías. Aprendió rápidamente de sus errores y fue cauteloso y calculador, especialmente desde que su pequeño hijo David estaba creciendo. Linda le pedía que siempre recordara, ante todo, a su hijo al tomar decisiones. En cuanto a Nemesio, que había cumplido 50 años, tenía una joven esposa, Eleonora, de la misma edad que Adán. No era una segunda o tercera esposa por la que un hombre deja a su familia, sino la primera y única. Nemesio simplemente no se había casado durante mucho tiempo. No había sido una prioridad. Cuando Adán escuchó sobre esta pareja, imaginó todo completamente diferente a como resultó en realidad. Sin embargo, no estaba solo. Casi todos cometieron errores hasta que llegaron a conocer mejor a la familia del abogado. Eleonora venía de un pueblo, de lo más profundo de la franja central en algún lugar. Venía a estudiar en un colegio médico. Por supuesto, no ingresó en el primer intento. El programa en la escuela del pueblo era débil. Era ingenuo esperar sin tener habilidades realmente destacadas. Pero ella no quería volver a casa. Así que Eleonora solicitó en el colegio médico. Pero estudiar era una cosa y necesitaba algo para vivir. El dinero con que su madre podría ayudar a Eleonora era escaso y era embarazoso tomarlo de su madre, que apenas podía llegar a fin de mes. Así que la chica consiguió un trabajo como cuidadora nocturna, cuidando y atendiendo a una anciana caprichosa a sus 90 años. El salario ofrecido era sorprendentemente bueno. Pero el nieto de la señora advirtió a Eleonora de inmediato. Nuestra abuela es caprichosa, con serios cambios de humor. Para que estés preparada, es posible que no puedas manejarlo. Ya he despedido a cinco cuidadoras. Pagamos bien precisamente porque entendemos lo difícil que es el trabajo. Si lo logras, lo apreciaremos mucho. Habla con la cuidadora del día. Ella confirmará mis palabras. Eleonora estaba un poco asustada de comenzar un trabajo tan peculiar, pero la suerte de repente estaba de su lado. La anciana Marina Fernández casi de inmediato le tomó cariño. Resultó no ser una anciana caprichosa con cambios de humor, sino una anciana educada con un sentido del humor oscuro y dignidad, y a sus hijos y nietos simplemente no les gustaba. Sin embargo, no sin razón, suspiró misteriosamente. Eleonora no se atrevió a preguntar sobre la esencia de esas razones, pero no creía que Marina pudiera hacer daño conscientemente a nadie. Eleonora había trabajado para ella durante seis meses, y luego la abuela Marina murió. Fue envenenamiento, sobredosis de drogas. El examen mostró que la droga fue administrada por inyección, y la anciana no podría haberlo hecho ella misma, al menos porque no había tales drogas en la casa. La cuidadora de día tuvo suerte, estaba de vacaciones. Eleonora fue acusada de la muerte de Marina. La chica pensó seriamente en dejar este mundo tan pronto como se presentara una oportunidad adecuada. Se enfrentaba a una seria condena y no había posibilidad de salvación. La familia de Marina era adinerada e influyente, y la vida de Eleonora no valía nada. Pero pronto, alguien vino a visitarla en la cárcel a quien solo había visto en películas antes. Su amiga Lorenza, la chica más activa y alegre del colegio médico, buscó y encontró a alguien dispuesto a defender a Eleonora a través de sus numerosos conocidos. Esa persona resultó ser Nemesio. Todos los involucrados en la investigación pronto se sintieron incómodos bajo su mirada penetrante. Con la ayuda de expertos independientes, logró demostrar que Eleonora no podía ser culpable de la muerte de Marina. La inyección, según las características de la droga y el momento de la muerte, solo podría haber sido administrada cuando Eleonora estaba tomando un examen en el colegio médico, y había muchos testigos de ese evento, así como una marca en su libro de calificaciones. Si no fuera por Nemesio, nadie habría profundizado tanto por una chica rural. Hablaban de ello en los pasillos. Eleonora fue liberada con alegría. Todos estaban cansados de su abogado. Y seis meses después, Eleonora y Nemesio se casaron. Cuando Adán supo esta fascinante historia, todo le pareció claro. La chica tuvo suerte. El destino le dio un boleto de oro. ¿Te negarías a un matrimonio así si eres la hija de una madre soltera rural con la perspectiva, en el mejor de los casos, de convertirte en enfermera en una clínica incluso después de muchos problemas y tribulaciones? En cualquier caso, te casarías y estarías agradecida con tu esposo por cambiar tu vida, incluso a pesar de su difícil carácter y apariencia poco atractiva. Y Nemesio tenía un carácter decente y una apariencia bastante decente, al menos presentable. Y su esposa seguía siendo muy interesada de ver. No tuvo que esperar mucho. Pronto, Adán tuvo la oportunidad de visitar el hogar de Nemesio, donde conoció a Eleonora. La delgada y reflexiva joven no se parecía en nada a las bellezas de las revistas y mucho menos a las bellezas rurales con su encanto saludable. Eleonora tenía un aura especial y cálida. Estaba claro de inmediato. Era inteligente y gentil. Muchos querían cortejarla, pero nadie se atrevía, ya que parecía inútil y una pérdida de tiempo. Fue suficiente pasar un corto tiempo con esta familia para entender que Eleonora amaba a su esposo. No era gratitud ni un cálculo inteligente y sobrio, sino esa cualidad elusiva que no todos poseen. Nemesio estaba tan seguro del amor de Eleonora que no tenía miedo de presentarla a jóvenes amigos y clientes habituales. Elogiaba a Adán por ella, un joven talento empresarial. Eleonora trató a Adán con simpatía amistosa, como un primo. Bromeó. Un día, Eleonora llegó a su oficina ejecutiva. Adán ya había logrado establecer una. Parecía completamente perdida, no ella misma, habiendo experimentado algún tipo de shock. Sus ojos estaban secos, pero contenían una desesperación conmovedora. Con voz apagada, Eleonora dijo. Nemesio ha sido tendido. Se tropezó con los detalles, sin entender la esencia del asunto ella misma. Su esposo intentaba no involucrarla en sus asuntos y la protegía del trabajo sucio, pero estaba claro que decía la verdad. Su esposo estaba ahora en el hospital. Después de todo lo que había pasado, había sufrido un infarto masivo. Ella vino a Adán porque necesitaban urgentemente dinero para arreglar cuentas con algunas personas muy peligrosas. Devolveremos todo cuando podamos vender la casa y el auto. Si tenemos que vender la casa urgentemente, la cantidad será mucho menor y luego no podremos resolverlo. Elaboraremos un acuerdo de préstamo oficial para que tengas garantías. Como sabes, entre los clientes de Nemesio no hay nadie más con este tipo de dinero. No tengo a dónde recurrir, Adán. ¿Y la justicia? Preguntó. Simplemente nos eliminarán si seguimos por ese camino. Adán sintió un torbellino dentro de él. Eso sucedía muy raramente. Tenía la suma necesaria, pero estaba destinada a una compra importante. Un trato que lo elevaría a un nuevo nivel. Había estado preparándose para esta oportunidad durante mucho tiempo. Era como si estuviera subiendo obstinadamente escalones resbaladizos. A veces, resbalando hacia atrás. Necesitaba ese dinero. Precisamente mañana. De lo contrario, la nueva oportunidad podría no llegar pronto o no llegar en absoluto. Porque si se retiraba del trato, su reputación comercial sufriría mucho. No tengo la cantidad, Eleonora. Exhaló de un soplo. Ayer sí, pero hice una compra importante, así que ahora no tengo el dinero. Justo lo suficiente para las necesidades diarias del hogar y nada más. Tendremos que esperar. Ni siquiera puedo decir por cuánto tiempo. Si logras conseguir algo más en otro lugar o sacar un préstamo contra tus activos, te ayudaré a pagarlo después. Entiendo. Dijo Eleonora abruptamente. No debería haber venido. Ni siquiera los familiares pueden ayudar en tales asuntos. Lo siento, por favor, perdóname. Se levantó abruptamente de su silla y se dirigió hacia la salida de la oficina, como si estuviera ciega. Y Adán no la detuvo. Parecía estar entumecido. E incluso el aire a su alrededor se sentía denso. En la puerta, Eleonora se volteó y dijo. Si estás interesado, Demesio está en el hospital central. Iré a visitarlo. Dijo Adán torpemente para tranquilizarla por alguna razón. Esa tarde no fue a casa. Pasó toda la noche bebiendo solo en la oficina. Por la mañana, fue a los baños públicos para despejarse. Aún solo. Si hubiera decidido de repente visitar a su abogado, no habría llegado a tiempo. Demesio murió esa misma tarde, justo en el momento en que Eleonora fue a ver a Adán. Un nuevo conocido en común se lo contó. Adán no pudo reunir fuerzas para asistir al funeral o al servicio conmemorativo. Inventó un viaje de negocios urgente para esos días solo para evitar mirar a Eleonora a los ojos. Pero luego sí asistió al servicio conmemorativo. Para no levantar sospechas. Especialmente porque Eleonora no estaba en el cementerio. Se había ido a vivir con su madre en el pueblo. Para siempre. Logró vender la casa y el coche urgentemente. Y la cantidad necesaria para pagar la deuda no era tan grande. Sacó un préstamo a su nombre de un dueño de una tienda de mascotas que también era cliente del difunto abogado. Eleonora se comprometió a devolver la cantidad del préstamo gradualmente, según pudiera. Y el contrato de préstamo fue notariado. Sé que Eleonora hará todo lo posible por pagar. Dijo el hombre delgado y con gafas que había sacado el préstamo. Pero si no puede, este papel no servirá de nada. Lo declaró delante de testigos. Y Adán nunca volvió a ver a Eleonora. Pero la esposa de su amigo le contó durante un encuentro casual en un restaurante que, al parecer, Eleonora estaba embarazada en el momento de la muerte de su esposo. Ya estaba en el tercer mes. Dio a luz a un niño sano. Siguió trabajando como paramédica en el pueblo. Alguien la visitaba ocasionalmente y reportaba que todo estaba bien con ella y que su hijo era inteligente y talentoso. Después de escuchar esta historia, Adán sintió un inexplicable sentido de alivio y casi dejó de pensar en Eleonora. Al principio, reprimió forzadamente los recuerdos, pero con el tiempo, dejó de pensar en ellos genuinamente. Con el tiempo, el negocio de Adán comenzó a florecer. Su hija nació poco después. Y los años pasaron rápidamente. ¿Quieres café, Adán? Preguntó Eleonora tranquilamente y con amabilidad, invitándolo a entrar en el pequeño salón. Estás aquí por negocios, pero ¿has decidido visitar a una vieja conocida también? Siéntate, mi hijo está en el trabajo. Volverá en aproximadamente una hora. ¿Lo conocerás? Sí, estoy aquí por negocios, pero es personal, respondió Adán, eligiendo sus palabras con vacilación. Su mirada vagando por la modesta pero elegantemente amueblada habitación. Eleonora siempre había tenido buen gusto y había cambiado muy poco, a pesar de los desafíos de la vida. Era reconfortante y sorprendente a la vez. Si uno no notaba las finas líneas de las arrugas y la profunda melancolía en su mirada, seguía siendo la misma, casi como la joven esposa del excéntrico abogado. Incluso se había teñido el cabello de casi el mismo color miel. Si es confidencial, perdóname por entrometerme, dijo Eleonora con una sonrisa ligeramente traviesa. No. Decidió de repente Adán. Estoy confundido, sinceramente. Vine a ver a tu hijo, pero no sabía que era tu hijo. ¿Ves? Vine a conocer a mi futuro yerno. Resulta que mi hija va a casarse con tu hijo. Es incluso peor de lo que imaginabas, preguntó Eleonora con una suave e inofensiva ironía. Entiendo lo que piensas de mí, respondió Adán. Y es improbable que quieras estar relacionada conmigo. Solo piensa, como un marqués medieval con matrimonios dinásticos. Eleonora sacudió la cabeza, tomando tazas de invitado del buffet. No es asunto nuestro decidir por nuestros hijos. ¿Y por qué debería pensar algo así sobre ti? Eres una persona ordinaria. A tu manera, eres muy capaz. Incluso talentoso. Mirando a Aglaya, me preguntaba y no podía adivinar a quién me recordaba. Ella misma es tierna, pero lejos de ser tan indefensa como mi hijo cree. ¿No te gusta Aglaya? Me gusta ella. Eleonora lo tranquilizó sinceramente y con placer. Te entiendo, Adán, y no juzgo. No estás muy entusiasmado con tener un yerno como mi hijo. Estás decepcionado, pero estaré feliz de que Aglaya sea mi nuera. Simplemente no tenía toda la información. Replicó a Adán. Si hubiera sabido desde el principio que mi hija se iba a casar con el hijo de Nemesio, no me habría preocupado por su destino. Soy un marqués medieval, creyendo en los rasgos familiares. Discutiría contigo sobre los rasgos familiares, pero en este caso particular, tienes razón. Juan se parece mucho a su padre en los aspectos más importantes. Maravilloso. Entonces todos tenemos suerte. Y Adán, frotándose las manos, sacó un sobre de su maletín de cuero. No traje el dinero para la boda en vano. Querían casarse en el pueblo. Por el romance antiguo y todo eso, hay que hacer un pedido con anticipación y hacer un pago inicial. Esto debería cubrir eso y mucho más por el momento. ¿Tienen un lugar para vivir? Sería mejor que hablaras con tu hija sobre todo esto, marqués. Detuvo gentilmente Eleonora a Adán. Por cierto, aquí está él. Juan, conoce al padre de Aglaya. Él vino para conocernos y discutir el futuro. Adán pasó por todo el viaje de regreso a casa pensando, y por lo tanto se arrastraba por la autopista como tortuga. No le habría sorprendido si lo hubieran detenido y multado por una velocidad tan sospechosamente lenta. ¿Sabía Eleonora que le mintió entonces? No le dio el dinero, aunque podría haberlo hecho. Probablemente sí lo sabía. Mujeres como ella lo saben todos sin ninguna evidencia, por instinto. Así que ella lo perdonó. Él no podría haberlo hecho. Y ella los perdonó por el bien de los jóvenes y definitivamente no le diría a su hijo qué canalla era su suegro. ¿Estaba envejeciendo si de repente se volvía tan sensible? A Adán le gustaba el chico, aunque era una prueba bastante difícil mirar sin ocultar sus ojos, como si estuviera mirando a Nemesio, como él podría haber sido en su juventud. No tomó el sobre, diciendo que no había planeado usar su riqueza no ganada. Y no mentía. El tonto era de principios. Bueno, no importaba. Adán encontraría una manera de ayudar a la joven pareja, pasando por alto el orgullo del yerno. Solo tenía que hacerlo por las razones más crudas y egoístas. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.